Estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Ecológica La Cocha. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose mucho, a pesar de las dificultades que hay a nivel nacional. Bueno, continuamos con el envío de guías. Esta es la guía correspondiente de mayo 3 a mayo 14 del 2021. Y seguimos trabajando la prueba a saber a través de la guía. Bueno, como se pueden dar cuenta, hay un texto que se llama The Ice Hotel. Es un texto casi de mitad de hoja, oficio. Y es normalmente lo que se presenta en los dos últimos textos en la prueba IFES normal que se nos viene, si Dios quiere, en agosto. Muchachos, pues la idea de esto es tener lo mejor posible una lectura general. Recuerden que no va a haber diccionario ese día. Solamente su cerebro, el lápiz, el borrador y la hoja de respuesta. Entonces la idea de esto es desarrollar una lectura comprensiva. Leer el texto de una manera general. Normalmente tiene que demorarse para desarrollar este texto 3 minutos 20 segundos. Eso es lo máximo que debe demorarse. Para leerlo y al mismo tiempo responder las enunciados. Aquí hay 8 enunciados y es de acuerdo al texto. Entonces, leemos el texto. Sí. Y después, de acuerdo al texto, completamos, colocamos con una X, ya sea en T, que significa en inglés true, verdadero, o en F, que sería false, falso, o en NG. NG, NG aquí en inglés es not given, o sea, información que no referencia o no es dada en el texto. No es lo que usted opine, es de acuerdo al texto. Entonces hay información que se presenta falsa o verdadera, de acuerdo a los enunciados, y a veces no hay información precisa, o sea, no hay información dada. Debes colocar una X en la letra. De estas tres opciones, una es correcta, dos son falsas. ¿Listo? Hay gente que puede, hay gente, estudiantes que tienen una técnica. Primero leer enunciado, ¿sí? Por ejemplo, uno, Vanessa likes living in Canadá, y trata de buscar algo parecido, si es verdadero o falso dentro del texto. Tiene que hacer una lectura, eso se llama skimming, una lectura rápida. Buscar la información precisa, I'm Vanessa, I'm 16, I'm Canadian, I'm living Quebec, in the province of Canada, y vamos leyendo mentalmente, que es más rápido. Y se da cuenta que se dice, so, I like living here. Aquí dice, por lo tanto, me gusta vivir aquí, en donde está hablando que es canadiense, que está en Quebec, que vive ubicado en Canadá, ¿sí? Entonces, particularmente, personalmente, la respuesta aquí es verdadera, true. ¿Listo? Pero, para empezar ustedes, una prueba, mejor lean. Dos. Aquí en la parte B dice, si usted realiza la traducción del texto, ¿sí? De Ice Hotel al español, lo escribe aquí, por favor. Estas líneas son para escribir, para eso se gasta esta hojita. Hace la traducción al español con lápiz, ¿sí? Y obviamente, a esto se le da un punto de incentivo como extra a su valoración, ¿sí? Esto es optativo. ¿Qué es optativo? Si le da la voluntad, lo realiza, la traducción en estas líneas. Si no quiere, pues no lo realiza y solamente me envía las respuestas. Pero, vuelvo y le repito, esto le aumenta un punto. Es decir, si aquí le fue, digamos, regular, sacó dos, acá con este punto serían tres. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que hayan entendido el trabajo de esta guía. Hágalo conscientemente y prepárese mentalmente que, a pesar de que estemos trabajando en casa, estamos preparándonos para una prueba que lo espera en agosto y le da a definir su futuro. Va a seguir estudios superiores o seguir en una carrera técnica. Muchas gracias.